Saludos para todos ustedes, bienvenidos sean al canal, espero que se encuentren muy bien y permíteme un poquito esta cosa se está moviendo ok bueno, espero que se encuentren muy bien y pues bueno en este video es para hablarles un poquito acerca de los productos que utilizo para el rostro, muchas personas me han preguntado que es lo que utilizo para el cuidado de de la piel de mi rostro y pues como ahorita andaba como que poniéndome la crema y eso pues este, y como no hay nadie pues decidí grabar el video, así que disculpen que no se les da así como que con maquillaje y así como que es colorida entonces este, pues decidí grabar el video y pues bueno, espero que les guste si les interesa seguir viendo este video pues este, pues adelante y si no pues nos vemos en un siguiente ok bueno, también quiero pedirles disculpas si me muevo este, como que para allá y por acá pero este, para este lado pues tengo mis cosas y pues los voy a ir acercando porque les digo que no, no previne esto ok bueno, tengo este y estos dos limpiadores para el rostro este es de la marca Biore es de Biore y bueno, aquí dice limpiador facial equilibrante para piel mixta y bueno, dice que es libre de aceites y es limpieza profunda este este limpiador me gusta me gusta mucho pero este, siento yo que que si lo utilizo como que diario como que de todos los días este, siento que me un poquito me refleja lo que es la área de la letilla de la nariz entonces como que como que tienes que combinarlo con otro limpiador siento yo este, bueno, al menos en mi piel este es el que yo utilizo pero este es el que me encanta más siento que te deja una gran, gran limpieza que no sé me gusta mucho más que este que es de de la marca Basis 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 este 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 limpiador yo se lo compré a una señora que andaba vendiendo cosas de esta marca este creo que esta marca es estadounidense más no sé no la he visto yo pues como que en las tiendas donde yo he ido pero bueno este ella traía cosas de de productos de belleza y así y traía este limpiador que bueno aquí dice Face Wash Cleaner Clean Face Wash les digo bueno es 100% este libre de parabenos este dice que es un este producto refrescante y todo eso bueno pues esto está muy bien tiene un aroma fresco como como que un poco tirándole a un perfume de hombre a perfume de hombre este pero tiene bastante buen aroma está muy bien me gusta utilizarlo mucho con un cepillito facial o con una esponjita parece que por aquí traigo la esponjita una esponjita que que tengo para como esta este que son muy buenas para para utilizarlo con este tipo de geles o el cepillito facial este y pues bueno me gusta mucho utilizarlo con con esta no es nada agresivo para la piel siendo yo que no pues no es nada agresivo este está muy bien este yo lo combino bueno yo los combino los dos este con este este un día utilizo este otro día utilizo este o dos días sí dos días no pero a mí en particular me gusta mucho este de Biore está muy bien este siento que que si lo utilizas como que si utilizas toda la gama te quedaría muy muy padre el rostro y bueno esos son los dos limpiadores faciales que tengo de exfoliante solamente tengo este permíteme aquí lo tenía cerca tengo este exfoliante que también es de la misma marca es de la marca Diore dice exfoliante facial desintoxicante igual dice limpieza profunda que profunda perdón dice que es libre de aceites y este este exfoliante me encanta la verdad es que se nota bastante cuando lo lo utiliza tiene unos granulitos muy muy este no son nada agresivos y si están un poquito grandecitos pero este no son nada nada agresivos me gusta muchísimo este este exfoliante siento yo que si te limpia muy bien que te quita todas las impurezas que trae tu rostro este es el no se si llegue a apreciar los granulitos pero está muy muy padre este a mi me me gusta mucho la verdad es que había escuchado maravillas de este producto o buenas reseñas acerca de este producto y la verdad es que desde que lo empecé a usar si he visto bastante cambio este o sea con los poros y todo eso si es un buen ante un buen este desintoxicante para la piel este nada que ver con el otro que yo tenía que les había mostrado anteriormente de Ari lejos de verdad este es un buen producto para mi ver igual buscaría otra alternativa este el de abón y otro que he probado también bueno que también es de abón pero es más como más ligero también son muy buenos este porque están muy muy bien aparte bueno a mi me dura muchísimo entonces pues bueno este ese es otro de los productos que utilizo para el rostro el exfoliante lo utilizo este a veces dos veces por una vez cada una vez cada quince días o sea que vendrían siendo como dos veces por mes aproximadamente aunque yo creo yo yo he visto que muchas chicas se exfolian más seguido pero bueno no sé yo así lo utilizo y que más bueno para desmaquillante utilizo este este que es de la marca disculpen que volteaste ya pero tengo las cosas este que es de la marca de Garnier este producto este tiene agua de uva y bueno este producto es una ilusión fluida que no este te deja la piedra azúcar bueno al menos yo no lo siento este grasosa huele rico tiene un aroma muy padre este es de piel normal a mixta y bueno ya tengo un ratillo con él este con este producto y pues este me gustó me gusta bastante tiene muy muy buena consistencia no es nada pesado este y bueno pero como quiera como como muchas de nosotros pues a veces queremos probar diferentes marcas o diferentes desmaquillantes así que pues bueno si lo encuentro si encuentro este de nuevo pues por seguro que si lo compro este y bueno es uno de los de los desmaquillantes que utilizo y bueno también tengo este que es un protector solar que es de L'Oreal que la pobre caja está horrible bueno se llama es de 50 de repente pues si me pongo pues como era en tiempo de calor este fue como que mi salvación si es un poquito bueno es líquido totalmente pero si al momento de contacto de la piel te deja un poquito un poquito grasoso la piel este y bueno es muy suave te deja la piel suave casi podría decir yo como que si fuese un primer también o algo así este pero está muy muy bien la verdad me gusta otra de las cosas bueno mi crema hidratante que es esta que ya muchos la conocen si no han visto la reseña se las dejo en el en la parte de abajo del video en la caja de información este bueno es esta de Solution esta es la nueva presentación en el video te estoy mostrando la antigua presentación pero esta es la nueva presentación este producto tiene 30 mililitros y bueno es este una una crema crema en gel que bueno yo yo no sé como que he probado varias cremas en mi rostro perdón y siento que pues que como que me deja una sensación de de grasosidad más de lo que yo tengo entonces esta crema no hace eso bueno al menos yo no la siento tan tan grasosa esto es así de esta presentación así y bueno la crema la crema es así es una crema pues normal de aquí abajo pero el momento de 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 ponerla de desbaratarla en la piel pues se hace como si fuese un gel y es bastante bastante hidratante es bastante bastante hidratante la verdad es que me gusta muchísimo este ya tengo un buen tiempo de utilizarla y pues pues no sé me gusta mucho yo sí se las recomiendo pero pues bueno hay gente como que a veces quisquillosa no que que si no es un producto pues caro piensan que no va a ser bueno este pero bueno pues cada quien compra pues con sus posibilidades así que pues bueno yo yo la verdad sí se las recomiendo y bueno esto es para el día la crema hidratante para la noche disculpen que salga de la toma para la noche estoy utilizando este gel es un gel hidratante también que es anti brillo es que te da 50 gramos y es de igual de la misma línea de solutions este y bueno es un gel transparentoso creo que ahí se ve lo he usado bastante ya pero no le vaya no se ha bajado nada al producto porque con ay Dios con bien poquito con bien poquito producto este pues tiene la verdad es que sí y bueno yo lo que he notado que si me lo ponía como para el área de la mejilla y así yo notaba como que me salían un poquito de granos entonces diciendo pues para eso pues no no lo voy a utilizar para para esa área disculpen el ruido porque este al lado están construyendo y aquí pasan carros con con anuncios cada rato entonces ya les decía yo siento que si me lo pongo a este lado o sea en el área de las mejillas siento que a veces me saca como granitos entonces bueno decidí no aplicarlo siempre en esa área más siempre me concentro en lo que es el área de la nariz en el área de la barbilla y en el área de de un poquito en el área aquí de la frente y bueno este es el que estoy utilizando y pues como les digo con bien poquito producto pues tienes para 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 el dos bueno permítanme de este gente estoy usando esta que bueno tiene un montón tiene mucho tiempo conmigo todavía está buena este casi no la utilizo entonces pero bueno cuando traigo un granito o así de repente en las noches me pongo un poquillo y bueno es esta de IM como tónico estoy utilizando este que al igual que que lo de que los demás productos tengo bastante tiempo utilizándolo y no le he podido bajar nada este no sé no sé que se ve y bueno todavía lo tengo este este también ya les había hecho una reseña está bastante bueno este pero pues bueno yo quiero probar otros tónicos pero necesito terminarme este porque pues tampoco no voy a estar tirando productos a la basura y déjenme ver si sale aquí mi mi contorno bueno como contorno de ojos estoy utilizando este que es de la misma línea que es la misma línea del tónico que como les había dicho como les he dicho anteriormente este les tengo por ahí la reseña en el canal les dejo el video en la parte de abajo en la caja de información y pues bueno este también me encanta la verdad es que si es bastante es bastante como se dice hidratante para 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 el área del ojo es así transparente no sé si lo vean es es transparente este y es bastante bastante bueno la verdad es que si vale la pena este utilizarlo y pues bueno este es el que estoy utilizando ahorita como contorno este creo que son todos los productos chicas no no creo que haya no creo que haya más productos este ahora que bueno pues espero que les haya servido un poquito acerca de las cosas que estoy utilizando pues últimamente este y bueno también como base bases tengo varias utilizando pues tengo así como que varias abiertas y bueno ya no quiero ver porque son bastantitas tengo la BB cream de Maybelline que es bueno me gusta me gusta mucho tengo esta también que es de 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 que es la natura natura lux natura natura lux este también la tengo en uso este tengo esta otra también que es la naked no sé que Reblon Reblon Nerly Naked esto es como que un poquito más bueno estos dos están muy bien me gustan muchísimo bueno la BB cream también me gusta y pues son las que tengo en uso este los he usado como que constantemente y pues son las únicas cosas que tengo como que de base en uso y pues bueno espero que les haya servido un poquito un poquito este video acerca de las cosas que utilizo para el rostro mucha gente como les digo anteriormente me ha estado preguntando así que pues bueno espero que les guste espero que pues que les sirva de un poquito de algo como una tipo orientación y pues bueno los veo en un siguiente video cuídense mucho recuerden vivir cada hora cada minuto cada instante hasta el límite los veo muy pronto y cuídense mucho bye